Tu me enamoras, tu me enamoras, tu me notizas, tu me revolucionas, tu me paralizas. Ese cuerpito que me tiene loquito, que quede un poquitito de toda tu vida. Ese cuerpito que me tiene mirándote, mas yo necesito que tu me des un chance. Yo te quiero toda, óyeme señora, me dijera que te encuentras sola. Mueve tu esa cola, dame tu esa cola, baila muy ratito la canción de la emisora. Subo el volumen, te agarro la mano, con mi perfume voy a que te gano. No te quites que tu puedes, vamos, pongo el palaveo y nos tapamos. Te vi por la calle caminando, como si estuvieras modelando. Si solo tu fueras toda pa mi, yo te confieso que tu me enamoras, tu me enamoras, tu me notizas. Revolucionas, 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 mi paraliza. Si me enamoras, tu me enamoras, dame, dame un beso en la boca, un minuto y vela como yo te pongo loca, salga a ti, la música que te provoca, me llevo a la luna, si solo el chica te toca, si tu me dejas te regalo el universo, si tu eres cruda yo me pongo todo y beso, tranquila que te trataré con calma, cuerpo de amortegadito debajo de la palma, tu me enamoras, mi noticia, revolucionas, para ti, no te preocupes porque yo no tengo prisa, pero si tu quieres conmigo solo avisa que, subo el volumen, te agarro la mano, con mis perfumes, voy a que te gano, no te quites que tu puedes, vamos, busco el palabrio y no lo apago, te he visto la calle caminando, como si estuvieras moderando, si solo tu fueras toda pa' mi, yo te confieso que, tu me enamoras, tu me enamoras, tu me enamoras, tu me notizas, revolucionas, yo me solucionas, me paralizas, tu me enamoras, tu me enamoras, yo guian, this is for you, pretty guian, tu me enamoras, original Mr. Cheka, en different skill, sácale a youtube me enamoras, some apo chinoa, kom tutor mi streka, original Mr. B earnla, no, magуб incluso me enamoras, Colovia, Puerto Rico, original combination, don K sib tortian, ca-pum, ca-pum tu sabes, representando como ves, para que se te quite el estrés, sexy y alien! pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan Gracias por ver el video.